A ver, hay gente a este... No sé si más atractiva, pero gente que tiene más facilidades de estar con alguien, ¿no? Así lo voy a poner. Este... Y pues no es tu culpa que le gustes a mucha gente, ¿no? O sea, tú no controlas eso. Sí, ya estás soltero. Ajá, exacto. Pero para mí sí, sí, siempre se me ha hecho como que... Raro. Ok. Que digas, güey, o sea... Hay mucha gente que se las da de saber... No, yo sé estar solo con mi persona, ¿no? O sea, como que darme el tiempo para después estar con una pareja. Pero cada tres meses lo ves con pareja nueva. Y digo, ok, o sea, no tiene nada de malo. Porque pues es tu vida y tú puedes estar con las personas que quieras. Y si sientes que ya... Hasta ahí daba. Sí. Pues ahí... Ajá, y el que sigue, ¿no? Ajá. Pero... Pero en realidad, si vas de aquí para allá en una pareja, ¿qué tanto tiempo te estás dando a ti para estar solo, sabes? Para conocerte. Entonces te digo, no creo que esté mal, pero sí se me hace... Se me hace una babada como de que, güey, sé estar solo, pero nunca te has dado el tiempo de realmente estar solo. ¿Sabes? Y es como de... Ok, a lo mejor sí tienes la intención, pero realmente no te has dado el tiempo de... Ajá. De... De estarlo realmente. De estarlo realmente, exacto. Y es... No sé cuál sea la razón, porque a lo mejor razones hay muchas, ¿no? Pero en realidad no te has dado el tiempo de conocerte así bien, 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 bien. Entonces, no sé, como que se me hace cagada. Sí. Es que siento que es como... No sé, por ejemplo, tengo una amiga que decía como... Es que sé estar sola y al momento en el que está con relaciones también sabe estar como ella misma. Entonces, como que pasaba el conocerse, pero al mismo tiempo estaba en relaciones y luego ya seguía y seguía y seguía. No sé si me explico. O sea, como que las dos cosas al mismo. Ajá. Sabía combinarlas. Entonces, yo siento que igual depende mucho de las personas. Porque hay gente que sí utiliza la excusa de una relación para no estar sola y busca como de ella. No, pues es que ya no tengo novio y ahora tengo que buscar a alguien más para no estar sola otra vez. Y así se va, así se va. Pero hay gente que también, pues nada más pasa. Así que, ah, no, pues terminé con alguien y conocí a alguien más. Sí, sí, pues ajá, es como... Ya tengo nueva pareja, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, sí, puede ser. O sea, y te digo, o sea, no tiene nada de malo, pero... O sea, mientras no andes ahí de haciendo cosas, ¿verdad? Claramente, pero... O sea, sí, siempre se me ha hecho como gracioso. Como que de, güey, yo sí sé estar solo, pero... Pero no, realmente no has estado solo, ¿no? O sea, no te vas a dar el tiempo de... Y yo no sé cuál sea el tiempo correcto. Ajá. Pero... Por lo menos yo, yo, en mi persona, voy a hablar de mí, ¿no? Yo sí sé darme cuenta cuando sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Y siento que mucha gente como que... Sí le cuesta. Sí le cuesta. O sea, como que cuando le pasa, estando con una pareja, dice... O sea, no sé si estoy aceptando esto porque quiero o porque tengo que hacerlo, ¿no? Por compromiso. Exacto. Y ahí es cuando como que haces cosas que realmente... Pues no querías en un principio, ¿no? Y no tienen que ser cosas así como tan... Eh... Serias. No sé, como... A lo mejor ya a ti no te gusta salir tanto. Ajá. Y este... Y dices, bueno, a mi pareja sí le gusta. Y tienes que estar saliendo. Puedo hacer el intento de una vez, pero... No al ritmo de... De esa persona. Entonces sí es como de que, güey, o sea... ¿Lo estás haciendo porque lo quieres hacer o lo estás haciendo porque no quieres quedar mal? Ajá. Y entonces ahí es cuando se... Siento yo que se hacen como lo que es a la verga. No sé. Sí, ¿no? Como que tú mismo te engañas. No sabes ya qué es lo que realmente tú quieres. Porque igual siento que confundes mucho lo que sientes por una persona. Dice, no, es que yo quiero esto, pero igual quieres mucho a esa persona y dices, va, pues por él. Ajá. Entonces ya no sabes si... Y empiezas a saltar como barditas, ¿no? Ajá. Pero no sabes si es porque tú quieres. Ajá. O por... Que esa persona te la está pidiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, siento que hay cosas que sí... O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar en las fiestas, ¿no? Este, salsa y eso. Ok. Y este... Y a mí se me haría difícil estar con alguien que no le gustara bailar, ¿sabes? Pero, o sea, sí, sí, no estaría como exigiendo que... Que baile. Que baile en todas las fiestas porque, güey, o sea, no te gusta por X razón. O no sabes, no sé. O sea, pero sí sería como de... Inténtalo, no sé. No tiene que ser toda la fiesta, nada más una canción o dos. Pero sí sería como de que... O sea, pero también tú tienes que querer, ¿no? A lo mejor no... Ajá. Es que sería mitad de mitad. O sea, ella dice, guay, sí, bailo una, pero también no toda la noche. Sí, pero también dame chance, ¿no? O sea, tampoco te mames, ¿no? Acuérdate que no... No me gusta bailar. No me gusta tanto, exacto. Sí, es equitativo el pedo. Y siento yo que cuando no te das el tiempo de conocerte, como que no sabes poner precisamente ese alto. Y está bien cabrón. Sí. Bueno, no sé si te ha pasado, pero yo voy para atrás y digo, ok, a lo mejor no hubiera hecho estas cosas. Estas cosas, ¿no? O sea, tal vez lo hice de corazón, pero como que puse... Más de ti. Ajá, una parte más de mí. Como que recordarlo no me hace tanta gracia. Ajá. Sí, sí, es que las relaciones son re complicadas. Sí. Complicadas. Sí, quédense solteros siempre. Ok, me voy a servir un trago nada más. Sí.